La semana pasada te contamos sobre un hecho histórico para el CSU argentino y latinoamericano. Lucas Noya, creador de Guerreros del Maus, acordó su incorporación como manager de Miami Flamingos, un nuevo equipo de Estados Unidos. Y logró que se sumaran tres jugadores argentinos, Tutejenguillori y Johnny Boy. Player One dialogó con los dos últimos sobre los detalles de esta gran oportunidad. Mirá la primera parte. Para la escena argentina significa demasiado, esto es único en la historia. Ningún equipo argentino logró tener una organización de NA, digamos, de Norteamérica. Y la gente que se motive porque, bueno, al fin llegó. Tanto de pelearla a pelearla, llegó. Pese a que estuve varios equipos, incluyendo a Nins, que es una organización de Brasil, este es el primer contrato que leo. Encima estaba todo en inglés, o sea, pero digo, el primer contrato que leo en general, todo lo demás siempre fue de palabra, así que ahí ya te das cuenta un toque del profesionalismo que hay afuera y que hay acá. Acá en Argentina, para nosotros una muy buena organización era una organización que te pague un hotel y un viaje cuando tengas que viajar. Para nosotros ya era demasiado eso. A eso sumarle sueldo era como, uh, wow, nos estamos comparando afuera. Y ahora ya es otra cosa. Tuve ese plus de poder ver un mini tour ahí por la casa, es muy linda. Tiene dos pisos, tiene como seis habitaciones, de las cuales cinco son en suite. Además tiene tres, cuatro baños más. Tiene un patio grande que... Veía a ver si pueden poner una mesa de ping-pong. Tiene un living muy grande, en la cual hay una de las paredes del living, basado en donde se van a ubicar las computadoras. La verdad que está todo muy lindo, de no creer. Muchas veces quise dejar de jugar. En este último tiempo, cuando salí de FG, que no pensé que iba a ceder de esa manera, de que, bueno, cosas de economización, que faltó de hablar, de que me parece que, no sé, los dos nos equivocamos capaz. Sí, ese momento le dije a mi novia, estaba al lado mío, ella me banca en todo, y le dije, mirá, quiero dejar de jugar. Y me dijo, palabras textuales, me dijo, mirá, si dejaras te mato, porque todo lo que lograste hasta ahora, no lo vas a dejar ahora. Después cuando se logró, ahora esto que se logró, lo primero que le dije, mirá, esto también es tuyo, porque no me dejaste soltar el counter cuando lo querías soltar. Porque realmente, para un jugador es frustrante todo. A veces cuando das todo y como que no te dan nada, o no te quieren dar lo poco que te tendrían que dar, te molestan, te pegan. Excepto con Guillermo, que yo lo aclaré, habían pautas de la organización, en las cuales de Argentina teníamos que hacer primero Guillermo y yo, dos de Estados Unidos y otro de Latinoamérica. El de Latinoamérica iba a ser un brasilero, hablé con ciertas personas de Brasil, proyectaban sus equipos y tenían a futuro también viajar con sus equipos, los cuales no se quisieron ir. Luego pudimos decidir por un chileno, entonces quedamos los dos de Estados Unidos, el chileno y yo, luego de hablar y de hablar y de hablar, se llegó a que podía soltar un equipo latino, y ahí yo decidí que podría ser Tutte y Cicli. Lo hablé con Luganoja, a él le pareció, le di mis motivos, tanto para conformar el equipo en posiciones, como en personalidad, le gustó, así que vamos para adelante. Me elegí a Tuttegen por el hecho de dos motivos, como le dije a los chicos. El primero, era que era el más dedicado a la parmía, era el que más gana la parmía, y el segundo motivo por la edad. Él tiene 24 años, y él es el más grande de la parmía, más los más grandes. Y si a nosotros no va bien, yo sé que a Tommy, a Nabil y a Nahue, a Estraca, le va a llegar la oportunidad, porque tienen 17, 19, 20 años. Será la segunda convivencia entre Guillo y Johnny Boy en un equipo. Ya compartieron casa en Brasil con la camiseta de Chukil. La experiencia no terminó bien, ya que tuvieron diferencias importantes, y Guillo prefirió regresar al país. De cara a Miami, nos cuentan cómo está su relación. En experiencia personal, tuvimos muchos choques, tuvimos, mejor dicho, distintos objetivos, o formas de ver el trabajo. Luego, después que volvió, lo hablé con él, y él me dio su punto de vista, yo entendí el de él, él entendía el mío, mi forma de trabajar. Yo soy muy estricto y riguroso en ese sentido, en esa parte soy ordenado, me gusta tener una rutina, respetarla, muchas prácticas, creo que la única forma de llegar es esa. Él, por otras cosas más propias de la convivencia, cosas de la casa, de falta de incumplimiento, lo entendí, pero era, o seguimos poniéndole la cara, y lo que hay que poner, o nos vamos a casa y ya está, y perdemos todo. Entonces, él se bajó del barco, que yo solo que lo entendí, pero bueno, entonces ahí estaba la diferencia. Me sirve muchísimo la experiencia que tuve en Brasil, fue la mala experiencia, digamos, aprendí mucho de ahí, maduré mucho como jugador, como pensamiento afuera del juego, personal también, así que nada, a dejar todo, y bueno, estar entre los mejores. Mi problema es con el que no quiero hacer las cosas bien, o sea, yo quiero un equipo que esté motivado, y que tenga ganas de dedicarse las nueve horas por día, como mínimo, o más. Es decir, lograr ser él, lo que quiero ser es ser el mejor, o llegar lo más alto posible, hasta que mi nivel esté limitado, o por mis capacidades, tipo dentro del juego, de mis compañeros, pero que sea por eso, y que no sea por falta de dedicación. Me junté con él en la GTL de Rosario, y después de que ellos nos habían ganado, les dije de hablar, y hablamos todo este tema, pero que estaba todo bien, que no teníamos que poner las pilas, que podía ser muy bueno para los dos, y que juntos podíamos hacer grandes cosas. Yo creo que lo más duro que tiene Guillo, por su forma de ser, y porque sí consiguió las cosas también, o sea, es válido, es él contra su ego. Cuando él logra entender eso, y yo lo hablé un montón de veces, y creo que lo de Brasil es lo como experiencia, cuando él entiende eso, se da cuenta que es un gran jugador, pero que tiene mucho más para aportar, a sí mismo, para el equipo, que para él mismo. Siempre quise jugar contra Nip, más que SK, porque con SK jugué contra Fallen, Colcera, he jugado bastantes scrims, entrenamientos, y algún que otro showmatch, alguna otra liga que no habremos cruzado, pero siempre mi equipo a seguir fue Nip, Head Drive Forest en 1.6, siempre decía, ven que juegan estos locos, y bueno, cuando juegue contra ellos, va a ser un sueño ya realizado, y después obviamente ganarle. Va a ser muchos malos resultados al principio, hasta que nos adaptemos, mucha crítica de la gente, de por qué un jugador, de por qué en el otro, porque este equipo, es otro equipo de Brasil, otro equipo de Latinoamérica, un chileno, muchas críticas, pero creo que si logramos entender la parte del trabajo, que es con dedicación y esfuerzo, vamos a lograr salir adelante, como tranquilamente hizo Fallen, que la primera vez que jugó un torneo afuera, perdió el G6-0 contra FNATI, y ahora es el mejor del mundo. Me gusta de por sí el color llamativo, soy de usar esa clase de ropa, el rosa me gusta, es bastante polémico, por así decirlo, pero el negro con el rosa hace un buen contraste, así que está buena, está buena. El debut de Miami Flamingos en Estados Unidos será inolvidable. El 4 de febrero, enfrentarán a los brasileños de SK Gaming, el mejor equipo del mundo. El 4 de febrero,